Con becas para jóvenes se combate la desigualdad social. Durante este ciclo escolar en Tabasco se beneficiará 8.616 alumnos y alumnas de instituciones públicas de educación superior con el Programa Nacional de Becas. Así lo dio a conocer el titular de la Secretaría de Educación, Rodolfo Lara Lagunas, quien resaltó que con este tipo de acciones se combaten las desigualdades sociales. Durante los trabajos de la Tercera Sesión Ordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso, Pruna de Tabasco, se dio a conocer que durante este ciclo 2013-2014 se beneficiarán más estudiantes que el periodo escolar pasado. Puntualizó que la beca se otorga alumnos y alumnas de las cuatro instituciones públicas de educación superior existentes en el estado, que provienen de hogares cuyo ingreso de sus tutores es igual o menor a cuatro salarios mínimos por cápita mensuales, según la zona geográfica en que se encuentra la localidad de residencia del solicitante.